De la figura Calcular X. En esta figura, se nos presenta el desafío de calcular el valor de X. Para abordar este problema, procederemos con un análisis de la figura. Esta se compone de dos regiones, una triangular en la parte inferior, y otra en forma de un cuadrilátero cóncavo. Destacan dos ángulos iguales de 10 grados en esta figura, los cuales podrían interpretarse como los ángulos formados por una bisectriz si consideramos toda la figura como un solo triángulo. Este será nuestro punto de partida para resolver el problema paso a paso. Paso 1. Observamos en la figura, una bisectriz interior, lo que nos permite usar el segundo criterio de trazado de líneas auxiliares, que consiste en crear un triángulo isósceles alrededor de la bisectriz. Por lo tanto, procedemos a prolongar y crear trazos para construir el triángulo isósceles, sin dejar de prolongar la bisectriz hasta la base del nuevo triángulo isósceles. Paso 2. Completamos los ángulos internos en el triángulo trazado. Dado que la prolongación de la bisectriz hasta la base, resulta ser también la altura, mediatriz y mediana del nuevo triángulo isósceles, esta formará un ángulo de 90 grados con la base, y divide la base en dos partes iguales, a la que llamaremos A. Luego considerando las propiedades de los triángulos internos del triángulo completamos los ángulos internos en el triángulo trazado. Paso 3. Se observa un nuevo triángulo isósceles en la figura, sombreado de color rosado, con dos ángulos iguales de 80 grados, a los cuales se les oponen también dos lados iguales, así que si uno de ellos es de dosa, el otro también será de dosa. Así que el círculo negro lo cambiaremos por dosa. Paso 4. Se observa un triángulo rectángulo, sombreado de color celeste, donde uno de los catetos tiene la dimension de ahí la hipotenusa de dosa, pero estas resultan ser las mismas dimensiones de las del triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Y por comparación, podemos plantear la siguiente ecuación. X más 20 grados igual 60 grados, donde despejando X, tenemos que X igual 40 grados.